Saludos cordiales amigos de Mundo Maya, nos encontramos en el Parque Plaza de la Marimba en la ciudad de Esquipulas. Hoy en el primer festival del elote organizado por la Municipalidad de Esquipulas. El Parque Plaza de la Marimba en la ciudad de Esquipulas. El Parque Plaza de la Marimba en la ciudad de Esquipulas. El Parque Plaza de la Marimba en la ciudad de Esquipulas. El Parque Plaza de la Marimba en la ciudad de Esquipulas. Y es así como se vive el primer festival del elote en la ciudad de Esquipulas en el oriente de Guatemala. Bueno, estamos acá. Buenas noches. Buenas noches. iniciamos con la inauguración del presidente Esteban de Lodote que le previsa a la municipalidad de Siculia, gracias a todos los asistentes gracias a todos los asistentes